¿Qué tal? Buenos días o tardes. Vamos a platicar un poquito sobre lo que son lo básico de las dimensiones del aprendizaje. Vamos a, en general, esta es una serie de varios segmentos de plática, en donde lo que vamos a ver es una instrucción general. Vamos también a ver, como dice en la lámina, cómo va a empezar a aplicar las dimensiones del aprendizaje. Eso va a ser la primera parte. Después, vamos en otros segmentos posteriores, vamos a ver cada una de las cinco dimensiones que comprenden las dimensiones del aprendizaje. ¿Cuál es el fundamento pedagógico de las dimensiones del aprendizaje? Bueno, como podrán ver ahí, es un modelo instruccional, se llama de las dimensiones del aprendizaje, que es desarrollado por Robert Marzano y sus colaboradores. Alrededor de 1992 empiezan a publicar. El modelo esencialmente se basa en la premisa que para que tengamos aprendizajes significativos, necesitamos combinar cinco dimensiones del aprendizaje. Y la ventaja, aunque no está pensada originalmente como un modelo para trabajar en línea, vía internet, se adapta muy fácilmente a esta modalidad. Entonces, las dimensiones del aprendizaje, como hemos comentado, son cinco. Después veremos un poquito más al detalle cada una de ellas, pero digamos que la dimensión una tiene que ver con las actitudes y las percepciones positivas acerca del aprendizaje. La dimensión dos tiene que ver con la adquisición e integración del conocimiento. La dimensión tres con extender y retinar el conocimiento que se vio en la dimensión dos. Y la dimensión cuatro es cómo usar el conocimiento de manera significativa. Y la dimensión cinco tiene que ver con lo que se llama hábitos mentales productivos. Aquí vemos un diagrama, más o menos cómo se integra, cómo combinan estas cinco dimensiones. Lo que hay que resaltar es lo siguiente. Fíjense cómo en ese recuadro verde, la dimensión uno y la dimensión cinco están dentro de este cuadro. Lo que quiere decirnos es que estas dos dimensiones están siempre presentes en el proceso completo. O sea, son dimensiones que siempre podrán estar actuando. Ahora, fíjense cómo tenemos unos óvalos concéntricos. En la dimensión dos, que es el más interno, es la adquisición e integración del conocimiento. Lo que vamos a ver es que son los procesos mentales más simples, los más sencillos. La dimensión tres, que está en la parte más externa, tiene que ver con el entender y refrenar el conocimiento. Empieza a ocupar procesos mentales más complejos. Y como es de esperarse, la dimensión cuatro, que es el uso del conocimiento de manera significativa, usa los procesos mentales más complejos. Entonces, esta es una imagen que nos permite ver cómo se integran de alguna manera estas cinco dimensiones. Por ejemplo, la primera dimensión, rápidamente, las actitudes y las percepciones positivas acerca del aprendizaje. Esto es lo que nos está diciendo es que si no tenemos actitudes positivas respecto a la que queremos aprender, es muy difícil poderlo, o sea, nos dificulta poderlo integrar, aprenderlo realmente. De ahí que es algo fundamental para llevar una instrucción que sea efectiva. Vamos a ver después qué partes involucra esta dimensión que promueva esas actitudes positivas hacia el aprendizaje. La dimensión dos, que tiene que ver con la adquisición del conocimiento, perdón, se requiere cómo ayudamos a los estudiantes a integrar el conocimiento nuevo con el conocimiento que ya tenemos. De ahí que las estrategias instruccionales de estas dimensiones están más orientadas a ayudar a los estudiantes a relacionar el conocimiento nuevo con el conocimiento viejo, con sus estructuras mentales que ya tienen, y organizarlo de alguna manera significativo. Entonces, la idea, al fin de cuentas, es hacerlo parte de la memoria de largo plazo. La dimensión tres, que tenemos con extender y refinar el conocimiento, se refiere a que el estudiante tiene que añadir nuevas distinciones entre las conexiones que ya hizo, que estuvimos buscando en la dimensión dos. Tiene que llevarlos a otros ámbitos para saber cómo se relaciona, en qué se aplica en otros ámbitos diferentes al que se les enseñó. Entonces, la idea es analizar lo que ha aprendido con mayor profundidad y mayor rigor. O sea, llevarlo a que haga el ejercicio, que manipule la información que se le dio en la dimensión dos. Las actividades comunes alrededor de la dimensión tres, podemos ver que están relacionadas con procesos de comparación, de clasificación, hacer inducciones, hacer deducciones, y otras que vamos a ver con mayor detalle. La dimensión cuatro, que tiene que ver con el uso de conocimientos de manera significativa, está relacionado, según los psicólogos conocitivistas, con el aprendizaje más efectivo. ¿Qué quiere decir? Que es cuando el educando es capaz de utilizar esta información, lo que ya sabe utilizarlo, de manera que para él tenga significados. De ahí que planear estas instrucciones alrededor de la dimensión cuatro, que veremos cuál tipo de actividades son, es una de las tareas más importantes que se consideran para el profesor. O sea, es cómo generar actividades de aprendizaje para el uso significativo del conocimiento. Entonces, este modelo instruccional, hay cinco tipos de tareas que promueven este uso significativo del conocimiento. Algunas de las tres, que vamos a verlas después, pero rápidamente es, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones, la investigación, la investigación definicional, histórica, proyectiva, y como mencioné ahí, la solución de problemas. Pero hay otras que veremos posteriormente. Por otro lado, los hábitos mentales productivos. Tiene que ver con lo que es tan común y se menciona tanto, que es el aprendizaje para toda la vida. Bueno, simplemente son hábitos que se tratan de, por otro lado, ver, que busca que el estudiante sea una persona crítica, que sea creativa, que puede ejercer el autocontrol sobre sí mismo, que son, como dije, los hábitos que permiten el autoaprendizaje. Algunos de estos hábitos mentales, que igual veremos un poco más a profundidad, es, por ejemplo, el ser claros y buscar la claridad. Es mantener una mente abierta, controlar la impulsividad y ser conscientes del propio proceso de pensamiento. Es ser conscientes de cómo aprendemos. Ser capaces de reflexionar sobre ese tipo de cosas. Bien, pero lo que suele ocurrir es que las teorías funcionan muy bien. O sea, suenan bien, pero es difícil, o la parte difícil es cómo llevamos esa teoría a la práctica. O sea, cómo realmente llevamos al aula, en blanco y negro, como decimos, el diseño usando este método. Aquí lo que vamos a ver es cómo le entramos. Hay tres enfoques principales que los tenemos aquí, con el enfoque de conocimiento, con el enfoque temático, con el enfoque en la exploración del estudiante. Lo que podemos ver es que hay diferentes maneras de aproximarse al diseño con las dimensiones del pensaje, dependiendo de qué es lo que queremos. La parte más obvia sería, por ejemplo, cuando nos estamos enfocando en el conocimiento. Cuando, digamos, nuestro grupo de estudiantes está iniciando en una temática, en una disciplina nueva que no conocen. Entonces es importante que empiecen a conocer los elementos básicos, los elementos conceptuales básicos para poder entender un poco más. Digamos que ese sería un escenario en donde sería adecuado poder aplicar un diseño alrededor del conocimiento. ¿Y eso qué implica? Pues eso implicaría que, por ejemplo, empezaríamos con la dimensión 2, que habíamos dicho que era lo más básico, los procesos mentales más simples, que sería definir conceptos, definir eventos, episodios, etc. Y ya que tengamos resuelto eso, que eso sería el conocimiento básico, lo más obvio que debe conocer el estudiante, pasaríamos entonces a diseñar las actividades que tengan que ver con extender y refinar este conocimiento, que sería aquí en la dimensión 3. Y la dimensión 4 la diseñaríamos hasta que tengamos resueltas las primeras dos. Entonces es donde terminaríamos con el uso del conocimiento de manera significativa. Fíjense cómo la dimensión 1 y la dimensión 5 las mantenemos un poquito afuera del diseño, aparentemente. Lo que pasa es que ya que tengamos resueltas las tres primeras dimensiones, la 2, la 3 y la 4, entonces es mucho más fácil poder diseñar las actividades relacionadas con la dimensión 1 y con la dimensión 5. Ahora, vamos a un esquema con una aproximación diferente, que sería, por ejemplo, el que estamos viendo en el enfoque temático. Por ejemplo, fíjense cómo aquí el orden con el que nos aproximamos al diseño es diferente. Aquí empezamos con la dimensión 4. Lo que quiere decir, fíjense que al trabajar a nivel de tema, lo que nos interesa es plantearle al estudiante la necesidad de generar cierto tipo de actividades o de trabajos que están relacionados con la dimensión 4. Pero también entendemos que el estudiante no está capacitado para llevar a cabo este trabajo todavía. Entonces, debido a eso, algo que nosotros debemos de conocer, nosotros tenemos que facilitarle al estudiante cuáles son los conceptos básicos y cuáles son, que sería la dimensión 2, cuáles serían, ayudarlos a extender, refinar este conocimiento a la dimensión 3, que los habilitaría, los habilitaría para poder hacer, realizar el trabajo que se le está proponiendo, que es de la dimensión 4. Entonces, la aproximación, fíjense cómo es diferente. Ahora, igual, aquí sí es lo mismo, trataríamos de resolver la dimensión 1 y la dimensión 5 hasta que tengamos resuelta la parte del diseño, de lo que serían los contenidos como tal. Ahora, hay otra aproximación que tiene que ver con la exploración del estudiante, que es la tercera. Fíjense cómo esta sigue el mismo esquema que el enfoque central al conocimiento. La diferencia principal es que la voz cantante en la modalidad de central en el estudiante la lleva el profesor. Él va marcando las pautas. Él dice qué es lo que tiene que verse en la dimensión 2, en la 3 y en la 4. Mientras que cuando está enfocado en el estudiante, el estudiante es orientado, es acompañado por el profesor, orientado para que descubra cuáles son los conceptos más importantes de la temática que se está tratando y que desarrolle esa parte. O sea, lo que está relacionado con la dimensión 2, que entre todos se puedan llegar a actividades relacionadas con la dimensión 3 y que el estudiante sea capaz de seleccionar actividades que tengan significado para él alrededor de la dimensión 4. Entonces, es el mismo esquema de diseño, pero la aproximación es diferente. Entonces, con esto tenemos que terminamos la primera parte, la que es la introducción a las dimensiones del aprendizaje y sigamos con las próximas. Pero por lo pronto, gracias por su atención.